Te respete, fulminate y fuerte, me manda uno a sacar los machete a molao Te ofrezco bien cabronao, hasta las tetas soltao, arrebatao Que el tío y el chota como tú, yo me voy a dejar Que el tío y el chota como tú, yo me voy a dejar Que el tío y el chota como tú, yo me voy a dejar Que el tío y el chota como tú, yo me voy a dejar Y este es un tripazo cubano, que es un triunfador o un ganador Este está matando, te saca de la cara No sé si soy el punto o la coma, soy el tío cachorro que parió la leona La cabeza aquí, tú no la asoma, prueba a ver si funciona Voy a ver quién es lo que están hablando mierda de mí No se ha cao la mierda de que me rinden a mí Pa' eso fomos, todo ese descaro, total no hace nada Y después le sale cara, el timolano está papá Que no tiene varo, déjate en mí de hacer el que te De la botella te la voy a echar Como el flechamaro, que no deje hacer Te caigo paro, mira, no quiero carita Yo no quiero hipocresía, si no se te va a rajar la encía Es una tipa arrolladora como los tranvías Y la hice porque me salió de la tripa mía Y la hice para el culo ¡Veja! 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 No, no, no! ¡No, no! Ahí está, no, no! ¡No hay que venir, pero no! ¡Suscríbete al canal!